Durante los últimos meses estamos viviendo una situación inédita en el sector bancario de Estados Unidos. Prácticamente desde 2008 no vivíamos algo similar. Y es que ya son tres entidades bancarias estadounidenses las que han quebrado desde el mes de marzo y todo esto podría provocar un efecto dominó a nivel internacional. Es muy importante estar al tanto de las noticias macroeconómicas más importantes para poder reaccionar de la mejor forma posible a los cambios bruscos que puedan ocasionar en el mercado. Si quieres conocer la crisis bancaria de Estados Unidos y cómo se está desarrollando, no olvides suscribirte al canal y ver el vídeo completo. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos de nuevo al canal de Salvilla. Sigo bastante jodido, como veis, con el cabestrillo, con el brazo inmovilizado. Y desde luego jodido, pero no tanto como el sector bancario en Estados Unidos que está pasando por un momento bastante complicado. Lo vamos a comentar a continuación. Voy a explicar también, por supuesto, qué bancos han quebrado, cómo ha sido este proceso y qué puedes hacer tú para protegerte ante una situación así, ya que todo esto podría seguir haciendo efecto dominó y provocar una crisis bancaria a nivel internacional. Y como siempre, recordarte que este vídeo, por supuesto, no supone ningún tipo de consejo de inversión ni de compras. Siempre que hagas una inversión en cualquier activo, no olvides realizar un análisis exhaustivo y hacerlo siempre bajo tu punto de vista. Así que vamos a empezar. Madre mía, yo aquí con la mano izquierda en el ordenador. Estáis viendo el gráfico directamente de First Republic Bank. Estos son velas mensuales. Llegaba a su máximo de más de 220 dólares por acción. Y estamos viendo a día de hoy cómo ha colapsado totalmente, llegando a 3,51. Este es el tercer banco de Estados Unidos que se va a la quiebra desde el mes de marzo. Creo que es una situación que empieza a ser preocupante y creo que también lo importante es conocer cómo han quebrado estos bancos y cuál es su situación actual, ya que hay un montonazo de clientes afectados, aparte de los inversores, por supuesto. Así que vamos a ello. Estáis viendo ahora mismo una imagen en pantalla para que entendáis un poco la gravedad del asunto de las entidades bancarias que ya se han ido a pique. Estamos viendo como Credit Suisse, que aunque no sea estadounidense, también tuvo que ser rescatado este año. Vimos la caída de Silvergate, que ahora lo vamos a explicar, que fue el primer banco en caer. Después tuvimos la caída del Silicon Valley Bank y esto lo que provocó también fue un caos absoluto en el sector cripto, ya que Silicon Valley Bank trabajaba directamente con Circle, que es la empresa emisora de USDC, la moneda estable del exchange de Coinbase. Que de hecho, la quiebra del Silicon Valley Bank afectó hoy bastante al sector cripto, ya que este banco, gran parte de sus clientes eran entidades tecnológicas, ¿vale? Empresas tecnológicas y, como no, también estaba muy involucrado en el sector cripto. Entonces, USDC, como estáis viendo ahí en pantalla, que es la stablecoin de Coinbase, que es el único exchange que cotiza en bolsa, que está totalmente regulado y provocó un pánico absoluto en el sector cripto, porque, claro, estamos hablando de una de las stablecoins más seguras que tenemos, que tiene que estar siempre uno a uno con el dólar, de una empresa que cotiza en bolsa actualmente, que se supone, además, que tiene sus reservas bastante saneadas. Y veíamos cómo perdía la paridad con el dólar, debido a que Circle, la emisora de estos USDC, tenía parte de sus fondos en el Silicon Valley Bank. Esto provocaba una caída en Bitcoin, que lo vais a ver ahora. Esto ocurría el 9 de marzo, como estáis viendo en la noticia. De hecho, sale también la cantidad que tenía Circle depositado en el Silicon Valley Bank, casi 10.000 millones de dólares. Y lo que provocó el 9 de marzo, pues, fue un desplome absoluto del mercado. Estáis viendo por aquí cómo teníamos BTC en 22 dólares y tan solo un día después bajaba por debajo de los 20.000, llegando a tocar incluso los 19.000. Por eso siempre es tan importante estar totalmente al tanto de las noticias macroeconómicas, de las relaciones que hay entre las diferentes empresas y sector bancario, ya que podemos adelantarnos a los acontecimientos que luego ocurren en el mercado. Aquí estáis viendo también el gráfico de USDC, llegando a tocar incluso los 0.88, pero afortunadamente para el sector cripto, tanto Circle como Coinbase, demostraron que tenían reservas suficientes, no se vieron afectados y que su estabilidad económica no se iba a ver afectada por la quiebra de Silicon Valley Bank. Así que el precio de USDC recuperó la párida al día siguiente, volviendo a estar en un dólar. Esto también fue una oportunidad muy buena para muchos inversores, que acabaron comprando USDC en 0.88, 0.90 centavos de dólar y acabaron ganando un 10% en prácticamente 24 horas. Así que ahora me preguntaréis, Salva, ¿y cómo empezó la crisis bancaria en Estados Unidos? ¿Cuál fue el primer banco en quebrar? A nivel macroeconómico todo está conectado. Lo que le ocurra a una empresa o a un sector concreto va a acabar haciendo efecto dominó en el resto de empresas. De hecho, estáis viendo también la gráfica, bastante similar a la que hemos visto anteriormente, incluso llegando a máximos bastante mayores. Y Silvergate quebró, entre otras cosas, también por la caída del mercado en general, que hemos visto este último año, por su gran exposición al sector cripto. No sé si recordáis, FTX, el segundo mayor exchange del mundo, que quebraba el 11 de noviembre de 2020, debido también, entre otras cosas, a la mala gestión de su CEO, Sam Backman, que actualmente se enfrenta a múltiples acusaciones y que está siendo juzgado en Estados Unidos, ya que literalmente perdió el dinero de sus clientes. No usó las reservas de fondo del exchange para lo que tenía que usarlos, que efectivamente, para guardar y salvaguardar las criptomonedas de sus clientes, sino para sacarlas por detrás e invertirlas desde un fondo de inversión conocido como Alameda Research. Esto, por supuesto, fue un bombazo en el mundo cripto. Binance fue el primero en destaparlo y provocó que la moneda nativa del exchange, FTT, se fuera prácticamente a cero, provocase un pánico absoluto en la gente que tenía fondos en el exchange y empezaron las retiradas masivas y efectivamente dejaron el exchange totalmente en la quiebra, en una situación muy complicada, empujando al sector cripto al colapso y dejando a deber más de 3.100 millones de dólares. Pues este primer banco en quebrar, Silvergate tenía bastante exposición con FTX. Como he dicho al principio, todo es efecto dominó. Así que Silvergate Bank fue el primero en quebrar de los Estados Unidos. Esto empezó a provocar pánico en los inversores y cuando se conoció que Silicon Valley Bank quería vender más de 2.200 millones de dólares en acciones de su propia entidad, así como se empezaron a conocer las importantes pérdidas que habían tenido este último año, provocó también otra retirada masiva y cayó el segundo banco en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, del cual ya hemos hablado anteriormente en el vídeo. De hecho, aquí podemos ver la gráfica de Silvergate Capital yéndose a tomar por culo, la gráfica del Silicon Valley Bank yéndose también al carajo. Y después de la quiebra de Silvergate Group, Silicon Valley Bank, teníamos el tercer actor de esta dramática película, que el 12 de marzo recibía una ola masiva de retiradas, llegando a retirar el 20% de los fondos que sus clientes habían depositado en el banco y llevándolo también de nuevo a la banca rota absoluta. A pesar de que el Signature Bank no tenía tanta exposición en el sector cripto. Y por último también, y lo que es bastante preocupante, es que el sector bancario de Suiza, que es uno de estos países que han sido siempre un emblema a nivel internacional, sobre todo en la solidez de su sector bancario, el Credit Suisse, banco con más de 160 años de antigüedad, también tuviera que ser rescatado. Y todo esto está provocando un grandísimo pánico en Estados Unidos y la gente está empezando a retirar dinero de las entidades bancarias, en las cuales tienen un mínimo de duda. Así que el último actor de esta película es First Republic Bank, que también hemos visto el gráfico por ahí. Lo estáis viendo también como se ha ido totalmente al carajo después de recibir una ola masiva de retiradas de sus clientes, superior a los 89.000 millones de dólares. Salva, ¿qué ha hecho Estados Unidos? ¿Qué está pasando con estos bancos? Bueno, lo que son los fondos de los clientes, de momento los han salvado en todas las situaciones. ¿Por qué? Porque han sido o absorbidos o rescatados por otros bancos, cada uno de forma distinta. Este último banco, el First Republic, ha sido ni más ni menos que rescatado por JP Morgan, que ha absorbido todas las sucursales que hay en los distintos ocho estados, en los cuales tenía presencia este banco, First Republic, y ni más ni menos que ha absorbido los 89.000 millones de dólares en retiradas, 173.000 millones de dólares en préstamos y más de 30.000 millones de dólares en deuda. Hemos y estamos viendo una situación sin precedente. El propio CEO de JP Morgan, que es, como digo, una de las entidades bancarias más importantes y sólidas de Estados Unidos, por no decir la que más, ha transmitido calma y seguridad en el sector bancario. Pero lo cierto es que estamos viendo una situación que empieza a ser preocupante y ya la vivimos en 2008. Hay que estar preparado para todo y atento. Os he dejado al principio, y lo voy a volver a poner, las entidades bancarias ya de Estados Unidos que han quebrado. Desde luego que esto está provocando pánico en los inversores y vamos a ver qué es lo que ocurre con el mercado. Siempre debes estar informado de estas cosas, informado de todas las noticias que van ocurriendo a nivel macroeconómico, para estar preparado ante cualquier situación. La mayoría de bancos, por ejemplo, en la Unión Europea, tienen un fondo de cobertura, ¿vale? Que lo que hace es cubrir hasta 100.000 euros por cuenta. Es diferente en cada país, pero debéis también tenerlo en cuenta. Hasta ahora, en todos los problemas bancarios que hemos vivido, finalmente los estados han acabado ayudando también y rescatando a estos bancos. Vamos a ver qué es lo que ocurre y si el sector bancario de Estados Unidos, que hasta ahora es un referente mundial a nivel económico, supera esta crisis. O, sin embargo, si podemos ver, cómo va a haber más fichas de dominó cayendo y vamos a tener una crisis bancaria a nivel internacional. Quería contaros un poco todo esto para que, por supuesto, estéis al tanto. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.